Música 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 A veces hasta me da vergüenza ingenua, descuidada inocente En nuestra profesión, el infantilismo es lo normal No podría ser de otra manera Todavía me sorprende que haya gente que nos tome cero que construyan teatros para que hagamos nuestras cosas Música Protege tu infantilismo Es la única defensa que piensas contra la conciencia de uno mismo que en tu caso es malvado Cuando estoy en ganas de la pasión no me doy cuenta de nada Enamorarse Sentir celos Eres celosa Lo normal Ah, lo normal, eso me tranquiliza Bueno, sí, déjala ¿Y tú? Difícilmente lo normal Estás viendo y estás pensando en decir algo sorprendente Y entonces pienso ¿Esta es una manera en la que yo que recorté a las pobresitas? Música Eso no fue amable Claro, es que estoy enamorada de ti Ah, así como sí A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Si estás infeliz puedo decirte que siento una debilidad por ti Estoy enamorado de ti, si así lo quieres Soy feliz porque existas Soy feliz por tenerte a mi lado a la alcance de mi mano Porque tengamos cinco semanas de ensayo Porque estés amarrada a mi emocional y profesionalmente Estoy enamorada de ti Porque eres una mujer joven y hermosa Porque eres única y talentosa Y no menos importante Eres buena actividad Todo eso sonó muy bonito y siempre lo voy a recordar por el resto de mi día También soy celoso Forma parte de todo Sé que estás viviendo con ese pinche asistente de dirección bueno para nada que va a perder No se ve No solo es un maleducado también pienso que no tiene el menor talento Por lo menos cuando le vi la jueza esa actividad de Brecht Me informe Por alguna extraña razón se ha unido a ti y debe ser como considerarse como el triunfo de la mediocridad ¿Qué piensas tú por parecer gracioso? Piensa que Peter es lindo Ah, lindo No habrá sido con un toro ilónico Peter y yo estamos esperando un bebé Sí